¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿En qué声 les gusta? ¿No se nos dañe? ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido, La Salaquil Dhani Amba Bac Arudu Billahi Bin As-Saiqahim Wathir Bismillah At-Rakmahim Wathir Amén. 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 El Amén. Halaamu. El Amén. As-salamu alaykum. El Amén. Sláhu ala tuha madhabilir dhuyyeh. Bhavad-ta-hu-hu. Bhava-trah-hu. Amhadur Rama Sunasa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amandabhiyyekyatun gheya me deknota sa amudan laumdori takte se Amandabhiyyatun koshku kureishiloddi amudepehima datun koshku niyatilo Tuk tiriye tiriye amandabhiyyikyamudephiri jiye punan doa agakkori dheve Naukhamma saramdiye punan dobujiji kiya da'tkode teve ¡Suscríbete al canal! 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 Altyazı M.K. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Que se me hagas un poco más, y también todos los niños en el mundo. De hecho, yo estoy en la vida. Por lo tanto, hay que ver. Cuando se nos llamó, no se nos llamó. Como en el año pasado, no nos llamó la ciudad. Y no nos llamó la ciudad. Ella nos llamó la gente. No nos llamó la gente. No nos llamó la vida. No nos llamó. Pero en la vida, me llaman. La vida. Entonces, abuelo a la iglesia de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo. Entonces, abuelo a la iglesia de Jesucristo. Entonces, abuelo a la iglesia de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo. Entonces, abuelo a la iglesia de Jesucristo. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La Iglesia de Jesucristo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se ha venido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y nos mostraron cómoience con él. ¡No, no, no! y 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